El encuentro de hoy viene cargadito por las emociones de ambas aficiones. Y no solo eso, también de sentimientos de duda e incertidumbre que hemos podido ver claramente en cualquier periódico o red social a vida y por haber. Así que, para los dos equipos, la misión hoy es clara. Toca dejarse el alma y la voz. ¿Quieres espectáculo? Lo tienes en EATV. Buenas noches desde el norte de España. Estamos en el Real Arena, en San Sebastián. Soy Miguel Ángel Román y es un placer para mí narrar este partido con la ayuda de mi inseparable DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Ahí vemos a la Real Sociedad, que se las verá con el Villarreal. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Gerard Moreno. Y llega el primero. Gol, 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 gol. Han salido como cohetes. No vuelven a poner el gol repetido. La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate. Y el chut ha sido inmejorable. Le ha pegado desde media distancia con potencia y colocación. Imposible para el portero. este gol le cae como una losa a la Real Sociedad va a saber reaccionar ha encontrado un boulevard abierto en ese costado va a entrar ya está ahí el gol ¡Gol! lo han conseguido han empatado otra vez en un visto y no visto nos vuelven a pasar la repetición de esa jugada de leyenda fíjate en cómo coge el balón mira hacia adelante y echa a correr sin que nadie sea capaz de pararlo pero es que encima el muy crack luego define como Los Ángeles chapo parece que al técnico no le ha gustado ni un pelo haber encajado el empate vuelve el empate uno a uno Gerard Moreno mira, mira, mira sigue con el balón en los pies Gerard Moreno y ha entrado ¡Gol! un rechace terrorífico la realización nos vuelve a mostrar ese gol repetido fíjate en la picia que se acaba de marcar el portero por no atajar ese disparo el balón queda muerto y el rival solo tiene que empujarla se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico ataque cubo la Real hace circular el balón en zona peligrosa ocasión muy clara ¡Sí! ¡Ha entrado! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Han vuelto a empatar en cuestión de minutos! Fíjate, ahí tenemos la repetición todo el mérito de ese gol es suyo vio espacios por delante echó a correr y poco a poco se fue acercando al área hasta encontrarse en una posición óptima para el disparo ¡Qué golazo! para que luego digan que los entrenadores ni sienten ni padecen cómo ha celebrado el empate empate a dos que ruede el balón Dani Parejo este es Pedraza avanza con el balón hacia el área la posición cambia de bando se ha ido sin mayor complicación ¡Va directa a gol! parada de manual esa no era fácil ¡Cóquela! ¡Prueba a disparar! ¡Y se le baltó! ¡Era un disparo fabuloso! esa recuperación tan arriba puede acabar en algo ¡Gerard Moreno! con esa parada acaba el peligro sus reflejos le han ayudado a reaccionar rapidísimo un centro que busque el rectángulo de castigo bueno pues acaba siendo un pase a las manos Albiol solo se añade un minuto alcanzamos la pausa en el Real y Arena el balón echa a rodar dando inicio a la segunda parte del partido tenemos empate en el marcador y veremos si alguien toma la delantera en la segunda mitad se estrella en el palo un robo de manual para evitar una ocasión de peligro la verdad es que lo ha hecho de maravilla en la primera parte la afición estará encantada está que se sale todavía es muy pronto para hacer conjeturas pero si mantiene el ritmo de la primera parte creo que no le irá nada malo a su equipo palo para Jarzabal nos despedimos del empate menudo disparo se le fue desviado por poco el estadio entero le está diciendo que chute y eso es gol se merecía en este gol llevaban tiempo intentándolo y ya no solíamos que tarde o temprano iba a llegar si mantenían la intensidad claro con este ya vamos 3-2 Gerard Moreno Coquelin la juega están buscando el camino al área esperan el centro en el área centro que llevaba mucho peligro pero faltó finalizar la jugada y la detiene y aquí viene la sustitución se acaba el partido para él Parejo es el encargado del córner se anima a chutar atención con ese balón suelto que pena que esa gran jugada acabe así eso es lo que se denomina un paradón salvador si les hubieran empatado ahí ahora verían el partido con una perspectiva bien diferente llega el último tramo del partido quedan 20 minutos Pedraza se mete se mete hacia adentro está casi dentro detiene Remiro y tenemos fuera de juego se produce un cambio en este momento se lancha el jugador de la red sale el partido con el 23 Bryce Mendes entrará en el terreno de juego con el 22 Turrentes quedan 10 minutos para que suene el pitido final han perdido la posesión espera que parece que nadie para esta jugada puede sentenciar aquí va a realizar el Villarreal el saque lateral y ahora se va a producir una sustitución Alberto Moreno recibe Raúl Albiol dos minutos de añadido al ataque van a ir con todo para evitar esta derrota de momento aguanta el balón finaliza el encuentro y la Real Sociedad se lleva la victoria después de un partido reñido donde los haya se van a llevar una victoria por la mínima que sabe a gloria y la Real Sociedad de la Real Sociedad